El Marivaca se encuentra en la zarzuela y ofrece alojamientos independientes, conexión wifi gratuita en todas las instalaciones, piscina al aire libre y jardín. También proporciona aparcamiento privado gratuito, los alojamientos del Marivacas gozan de vistas a las montañas de los alrededores y disponen de terraza con zona de barbacoa, sala de estar con televisión y cocina totalmente equipada con zona de comedor, el baño es privado y cuenta con bañera o ducha. También se proporciona servicio de lavandería. El establecimiento alberga cocina en los apartamentos y zona de barbacoa de uso gratuito en la terraza. A 3 kilómetros del establecimiento hay supermercados, cafeterías y restaurantes. La localidad de Sahara de los Atunes y sus playas de arena están situadas a 4,5 kilómetros. Además, el establecimiento se halla a una hora en coche de cabis y a dos horas también en coche de Sevilla. Gibraltar está a 79 kilómetros del Marivacas. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Reserva tu habitación a precios de oferta.